Cae lentamente el sol Mientras que en la ciudad Se difumina en mi vida Vuelvo a encontrar la paz Que el día me negó Y la hierba en mis pies Me dice pronto O vendrá Te veo aparecer Envuelta en el color Dulce que emana la tarde Recobro tu calor Que el día me robó Y susurro al oído Te quiero amor En el parque La armonía del momento Se hace luz Nos regala una sonrisa El firmamento Y la puesta de sol Se hace amor Se hace amor En el parque Cuando salgan las estrellas Te amaré Y la alfombra de la hierba Nos dirá Bienvenido Hello, girl Hello, girl La noche nos fundió La noche nos fundió Hizo un cuerpo de dos Qué triste que exista el día Volver a la ciudad Apartarme de ti Hasta que caiga el sol Hasta que caiga el sol No te veré En el parque En el parque La armonía del momento Se hace luz Regala una sonrisa El firmamento Y la puesta de sol Y la puesta de sol Se hace amor En el parque Cuando salgan las estrellas Te amaré Y la alfombra de la hierba Nos dirá Bienvenido Hello, girl Hello, girl